Vamos Colombia Se tropieza una fortuna Era un viaje pa' la luna Cuatro bultos de cacao Cinco roncho bien montuno Se tropieza una fortuna Era un viaje pa' la luna Cuatro bultos de cacao Cinco paquetes de esperma Una burra comelona Una escoba, una linterna Dos gallinas, tres palomas Uemaje, recogí Reencontré, reencontré Encontré al subir la loma Congreso de corroncho en Galapa ¡Upa! ¡Uye, burro! Cuando llega a su ranchito Y encuentra a su negrachona Le comenta el corronchito De la fortuna en la loma Cuando llega a su ranchito Y encuentra a su negrachona Le comenta el corronchito De la fortuna en la loma Ella le dice, mijito Lo mando a Santa Colona Si usted se casa conmigo No hay golero que lo coma De Montevideo, Nueva York ¡Oleja de Alcón! ¡Hueva, G! ¡Te cogí! Te encontré, te encontré Te encontré al subir la loma Y la gente de San Pelayo Que me pisa en el callo ¡Fuera! ¡Hacia ahí, chico! ¡Fuera! Gracias por ver el video.